Mi nombre es César Ulises Sirigoín Torres, soy de Perú, de la Prelatura de Chota. Conocí a los Agustinos Recoletos por medio de un fraile, Ángel Herrán. Él me invitó a seguir un grupo que tenía allí en la parroquia, se llamaba Grupo Vocacional. Yo no tenía idea de qué era eso. Y luego el Padre Ángel nos habló de la dimensión social de la orden, de lo que hacían los Agustinos Recoletos en Chota, en la Prelatura, a través de la ONG Arenalde. Y fue eso lo que más me enganchó en ese momento, ver la acción social de los frailes. Preocuparse de las familias necesitadas, pobres, y a través de esta ONG realizaban una diversidad de labores sociales. Poco a poco ya fui conociendo en qué consistía ser fraile, porque de hecho nunca sabía qué era ser fraile. Me llamó la atención la dimensión comunitaria, de que todo se tenía, se compartía y se vivía en común. Fue, digamos, aquel momento, aquellos pequeños momentos que fueron despertando en mí qué es lo que debo hacer y cómo debo enfrentar esto. Porque era salir de mi rutina, de mi esquema y vivir otra experiencia. A través de la ayuda de los formadores fui descubriendo más a fondo en qué consistía ser Agustino Recoleto. La vocación, una vocación que es de Dios, servir según lo que Él nos pide, según nuestras constituciones, según la misión de la iglesia. Es una experiencia nueva para mí, porque es salir, digamos, del ambiente de la formación y del ambiente de comunidad, de vivir en un ambiente religioso, ¿no? Y estudiar con muchachos, con jóvenes que no son ni creyentes, o a lo mejor sí, pero que no tienen casi ninguna relación con la iglesia, ¿no? En ellos he visto gente que se cuestiona sobre la vida, sobre la existencia, sobre los valores. Y creo que cuestionarse eso, pues, da como para también entrar poco a poco sobre la fe, hablar sobre Jesús. Pero conocer concretamente la cultura a través de diferentes hermanos, de diferentes ambientes, me ayuda a tener un panorama más universal de la orden, ¿no? Sé que me he movido más en mi provincia, pero ahora puedo conocer, digamos, más de cerca la realidad de lo que es el Agustino Recoleto. Muchos corazones unidos aquí ahora en este curso para hacerla solemne. Y estoy viviéndole, digamos, bien interesante con todos estos hermanos, ¿no? Con coherencia, entregarme allí donde me envíen, sea en la misión, sea en una parroquia, sea en un colegio donde me toque. Entonces, eso es lo que quiero realmente para mí y para la orden. Para la orden, pues, una orden viva, revitalizada, ¿no? Capaz de ofrecer, digamos, ese consuelo a mucha gente que necesita en diferentes esferas de la sociedad. Una orden, digamos, acogedora entre sus mismos frailes, ¿no? Entre nosotros mismos, que a veces, pues, damos un poco de pelea, pero es ahí donde nosotros nos tenemos que encontrar como comunidad, ¿no? Comunidades vivas, dispuestas a trabajar y ofrecer lo mejor de cada uno. Gracias.